porque la excavadora tiene cuatro radiadores y cada radiador cumple una función diferente este que vemos acá, que es el primero, es el intercooler este que vemos acá es el radiador del líquido refrigerante del motor y este que vemos acá es el radiador del aceite aceite hidráulico ¿cómo podemos conocerlos? muy fácil este que es el radiador del aceite nos fijamos en su tubería esta tubería impalma con el tema del aceite hidráulico este que es el refrigerante, obviamente se conoce por la tapita es por donde echamos el líquido refrigerante y porque tiene su manguerita al otro tanquecito y el intercooler se conoce porque por lo general tiene que traer las mangueras los tubos al turbo ¿listo? entonces es muy fácil distinguirlos la manguera del intercooler es la que va al turbo refrigerante la que va a la bomba de agua y esta que tiene que tener tubería para el sistema hidráulico bueno ya acá por la parte de abajo les voy a mostrar el cuarto radiador el radiador del aire acondicionado y algunas excavadoras que hasta ahora de momento he operado una que trae el radiador de aceite de motor porque el radiador de aceite es de aceite hidráulico que les mostraba el tubo miren mangueras de aceite hidráulico este radiador es de aceite hidráulico ese que les mostré arriba y aquí serían los cuatro radiadores porque la excavadora trae cuatro radiadores pero hay unas excavadoras como la Caterpillar 345 esa Caterpillar trae cinco radiadores porque trae radiador para el aceite del motor normalmente todas las excavadoras solo traen cuatro la Caterpillar 345 y no sé si hay máquinas de ahí para adelante de 50 toneladas traerán lo mismo el radiador de aceite para el motor pero por lo general traen cuatro ¿listo? radiador del aire acondicionado radiador del líquido aquí lo podemos ver más fácil las divisiones radiador del aceite hidráulico el del centro que es el radiador del líquido refrigerante que les mostraba la manguerita que deja el tanque auxiliar y el de la esquina que es el radiador intercooler que es el que va con la bandera al turbo entonces ahí están los cuatro radiadores que traen las excavadoras entonces ahí para los que pronto no sabía su like suscríbase a mi canal que traigo muchos videos tutoriales y dando consejos